¡Chao, Kata! ¡España! ¡Estamos en punto! Tenemos a la izquierda a Thunder, a la derecha al rey ¡Bueno! ¡Action! ¡Primero en España y en Europa casi! ¿Me avisáis de algún tipo de tropeo o algún tipo de troca, por favor? Vale, parece que va todo bien ahora Bueno, ya veis a Thunder, recordemos que es un jugador clásico de Taohaka Que por supuesto la sigue llevando por un puñetero asesino Bueno, por aquí está el señor J.Puto ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, por aquí disfrutando de... 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 Haciendo de las tuyas, el... eh... la gata de las ranicetas Bueno, es lo que tiene el puñeto, ¿vale? ¿Qué tiene ahora que sepas que los no quedan? Eh... realmente no, no tiene... O sea, ahora es un personaje low mid-tier ¿Ahora es low o ha bajado low? Sí, le han quitado bastantes cosillas Le han dado algo, pero... Le han tocado, pero el muñeco sigue siendo... Sigue siendo un poco puñetero Vale, pero a ver, nos dicen que El juego está un poquito alto A ver, ahora... La cosa es eso, el muñeco sigue siendo puñetero Sigue siendo lo de un toque 2K Pero es bastante peor en teoría Hombre, a ver, antes es que era infernal Adelante sea cualquier poke 3K Vale, a ver Uy, ese... LOL, ese overdrive para poder saltarse la... El overhead Encima hace un poquito de daño de regalo ¡Uh! Que va super ¿Es un super? Sí, ese es el... El exil de Axel ¿Y por qué? Que es el super que puedes tirar cuando estás en overdrive ¿Súper solo para overdrive? Eh, sí, lo... Lo puedes hacer... Eh... Manteniendo los botones O sea, tú le das el overdrive, lo mantienes... Y sale el super Mola Y si no, cuando estás en medio de un combo Simplemente con... La palanca en neutro, cuatro botones Y sale Y es un super que, bueno... Es un reversal bastante global, muy bueno Curioso Es global, todo el mundo tiene... Todo el mundo lo tiene Bueno, y contadnos un poquito para los... Para los que no hemos podido tocar el Central Fiction ¿Qué ocurre con el boost esta vez? ¿Por qué aparecen con los numeritos? Eh... Porque nos han añadido... Bueno... En los numeritos es... ¿Una guía para intentar ayudar esta vez? Sí, para más o menos... Es decir... Pues tengo esta cuenta de... Tengo este porcentaje Tengo un 10, 20, 30, 40... Dependiendo, ¿vale? Eh... Y hasta te puedes guiar un poco esta vez Que ya no es un icono genérico Sí... Y luego está otra cosa que... Eh... Han metido una cosa que es el... El active flow El active flow lo que hace es que Tú cuando juegas el personaje... Sí Digamos... Cuando juegas bien Dices... El personaje tiene que ser jugado así Eh... O cubres bien, ¿sabes? Recheando throws Cubriéndote bien con instant blocks y demás Pues el active flow se activa Y el active flow lo que hace es que Tú... Haces más daño Un 10% más en teoría Y... Luego... El super del... El Exit Axel Hace el doble O sea... De 2000 a 5000 O sea... Una recompensa por no jugar renuncio Una recompensa por jugar bien Curioso Está muy, muy bien Es... Solo para japoneses, como siempre No, salta... Sale bastante a menudo Sale bastante a menudo Mola Y se ve... O sea... ¿Hay algún tipo de icono que te lo indique o algo? Hay ¿Ves la...? Ah... Ese brillito chachi, ¿no? Sí... Ese brillito que está rodando mucho Eso es que tienes active flow Mola... Una forma interesante de saber reconocerlo Ya sabéis chicos, cosas que aprendéis del Central Fiction Recordad que este juego salió el día... ¿Cuatro de este mes? Eh... Cuatro de noviembre aquí en Europa Hace un mes... Hace ya... Ocho días... Ocho días... O sea... Es decir... El juego lleva ocho días en Europa y ya estamos con un torneo de él, ¿eh? Recordad eso Sí... Bueno... Más o menos... Generalmente ya son casi tres meses Porque hemos tenido un mes de demo... Do... Eh... Casi tres meses ya... Sí... Dos meses de... ¿Tres meses? A ver... Tres... Dos... No, perdona... Septiembre... Son dos meses... Dos meses... Bueno... Aún así sigue siendo suficiente, ¿eh? Dos meses... Bueno... Veo por aquí el señor Reveresnake... Que no sé por qué... No es el pobre que no ha podido venir... Está... Está con fiebre y tal... Ay... Pobrecillo... Descansa... Empiezas... Bueno... Dice que su porra... Sacre... Thunder... Nevo... Gea... Y Dingo... Oh... Se están inmuneando al resto como a la persona... Claro... Lo que quieras... ¿Qué porra haces? ¿Quién pasa del top tres en este caso? No lo sé... Sin orden... Sin orden, ¿eh? No lo sé... Está Fran... Está Dingo... Está Sacred... Está Thunder... Hay mucha gente que puede dar... Ha venido bastante gente... Ha venido... El Corvus otra vez... Bueno... Eso ha sido un 2-0 muy rápido... Por parte de... Lo que tiene el Atao... Que es un...